Este lunes tenía lugar en Bilvestre una nueva firma del Tratado de Límite de Fronteras con Portugal del 29 de septiembre de 1864, acto en el que participaban los alcaldes de los municipios españoles fronterizos con Friso, en este caso Bilvestre y su alcalde Juan Ángel Gorjón, por Nieza Ismael García, por la fregenera Manuel Alonso y por Hinojosa de Duero Jesús Pata. Cabe señalar que en esta ocasión el alcalde de Saucelle, David García, firmaría los documentos por vía telemática a no poder estar presente en el encuentro. Por parte de la Cámara de Friso asistía su presidente Nuno Ferreira y su secretaria. Como anfitrión, el alcalde de Bilvestre, Juan Ángel Gorjón, dio la bienvenida a sus homónimos y a sus respectivos secretarios y secretarias, así como al presidente de la Cámara de Friso, a los que dirigió unas palabras para señalar la necesidad de que este tipo de encuentros iban para luchar por el desarrollo de la zona. Unos deseos en los que también coincidía el presidente de la Cámara de Friso, Nuno Ferreira, quien sugirió la presentación de proyectos conjuntos para optar a fondos europeos. Que este año nos hayamos reunido en nuestro pueblo para realizar la firma de mugas entre los distintos municipios de esta zona, de la raya transfrontaliza entre España y Portugal, la cual representamos la unión de nuestros municipios entre ambos países. Y esa unión de hermandad, la cual firmamos hoy aquí, es la que tenemos que tener entre nosotros y luchar por esta zona desfavorecida de España y Portugal, para que pueda tener los mismos derechos y privilegios que otras zonas mejor situadas. Por eso hoy aquí quiero expresar mi compromiso con todos los vecinos de nuestros municipios, para que todos juntos en hermandad luchemos por nuestra tierra y reconozcan nuestra labor en Europa. Muchas gracias. 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 Gracias.